Hola, yo soy Juan Manuel y les voy a contar un poco acerca de mí. Bueno, yo nací el 23 de diciembre en Pachuca, Hidalgo. Tengo 20 años y estudio la carrera de Ingeniería y Biotecnología. Y soy capricornio. Las actividades que hago día a día, me levanto a las 6 y media para hacer ejercicio y guiarme antes de que empiecen todas mis clases. La mayoría de mis clases empiezan desde las 9 de la mañana y terminan a las 7. Y después de las 7 en adelante, pues hago un poco de tarea. También escucho música y ceno. Y suelo dormirme a las 11 de la noche para poder descansar bien y seguir desperdadamente temprano. Mis expectativas de vida son impactar con mi labor como profesionista para tener un impacto positivo en la sociedad. También uno de mis objetivos es tener un trabajo que me permita viajar mucho y conocer a otras personas, otras culturas y aprender nuevas cosas. Y también en el aspecto de innovación me gustaría desarrollarme profesionalmente en el área de inmunoterapias e innovar también en ese ámbito, tal vez en algún método o algo así. Y pues también es, este, una de mis expectativas más grandes es poder ser feliz y contagiar esa felicidad a las personas que me rodean. Es una frase que me gusta mucho que dice If you want to discover the true character of a person, you have only to observe what they are passionate about. In addition, rather. Bueno, estos son mis intereses o mis pasiones. A mí me apasiona mucho la ciencia, en especial la inmunología, como ya lo mencioné antes. También me gusta el fútbol americano. Mi equipo favorito son los Seattle Seahawks. Y, este, me gusta leer especialmente ciencia ficción, terror. Y mi autor favorito es Stephen King. También me gusta mucho la música. Y, este, bueno, en general todo tipo de música. Pero mis generos favoritos son los rock y también rock en español. Y el rap y un poco de ellas también. Y esta cuenta en la empresa en una playlist. Aquí se los comparto, escanean este código y pueden acceder a la playlist. Y opiniones. Bueno, en mi opinión, México necesita apoyar muchísimo más a la ciencia. Porque sin ciencia no hay futuro. Y también, respecto al cambio climático, es necesario actuar ya. Para poder asegurar la supervivencia del planeta. No solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos del planeta. Y también el libre acceso a la información. Este, pienso yo que es vital para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en todo el mundo. Y que todas las personas puedan tener acceso a la información para usarla y generar nuevo conocimiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.